Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles. Como siempre nos da muchísimo gusto entrar hasta la intimidad de sus hogares todas las mañanas. Por supuesto agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de hacerlo. Mañana, mañana y que usted también esté atento a esperar los temas que tenemos preparados para presentarles a ustedes acá en Diálogo con Ernesto López. Como todos los miércoles, desde luego tenemos un análisis económico. Tenemos un tema que tiene que ver mucho con uno de los principales factores que afectan precisamente al salvadoreño promedio, como lo bien lo sitúan algunas encuestas de opinión que se están publicando y que desde luego reflejan los grados de inquietud y sobre todo también de preocupación que existen en los diferentes sectores de la vida del país y especialmente en el salvadoreño promedio, como lo decía, en cuanto a la situación económica del país. Hoy analizaremos desde luego el estado de la economía a tres años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Estabilidad fiscal. Efectivamente, como ya lo dijo el compañero que me antecedió, este gobierno recibió el estado quebrado, ¿verdad? Totalmente quebrado. Me decía Mauricio Aguiloso. Recibió el estado quebrado. Pero este gobierno no ha hecho nada correcto para corregirlo. Sigue igual. Está quebrado. O sea, lo encontraron quebrado y sigue quebrado y más quebrado de lo que lo encontraron. ¿Por qué? Porque se subieron al mismo programa económico que condujeron los cuatro gobiernos de arena. Entonces dice el ministro de Hacienda, vamos a reducir gastos. No dice, ¿dónde va? Por los subsidios. 50 a 100 millones de dólares. Es absurdo. Realmente da cólera viendo la dimensión de la crisis que tiene el país. Y dicen, bueno, vamos a... pero no vamos a subir impuestos porque no se puede, no da la correlación. Por ahí dice el presidente del Banco Central, dice, bueno, dice, si no estuviéramos en crisis podríamos subir el IVA dos puntos. Esa es la discusión. Pero no discutieron el problema de este país. No discutieron el problema que el estado no tiene capacidad para poder salir de una crisis de gasto corriente y mucho menos para resolver problemas estructurales de este país porque el principal problema de gasto de este gobierno es el pago del servicio de la deuda. Y en segundo lugar, el problema del subsidio de este gobierno no es el subsidio de la electricidad, no es el subsidio del gas, no es el subsidio del transporte, que dicen que son 300 y pico millones de dólares, sino que es el subsidio que el gobierno le da a la gran empresa fundamentalmente a partir de las leyes de ilusión que el estado deja de recibir más de mil millones de dólares. ¿Qué es? Para que no pagan por artificios legales que los areneros construyeron para que, aunque tiene 25% de tributación de renta, nunca la pagan. Ciertas actividades, ciertas obras que ha realizado el gobierno en estos tres años han sido obras, actividades, acciones, intervenciones de oficio. Eso es lo que uno esperaría de un gobierno promedio, no de un gobierno sobresaliente. Claro, la trayectoria histórica de los gobiernos, por ejemplo, se obtuvieron los fondos para la Diego de Holguín, para los hospitales, y esos fondos estuvieron ociosos, posiblemente se perdieron, la impunidad, pues la fiscalía no, pues es obvio que no funciona, la impunidad se ha convertido en una característica de nuestra sociedad. Y menciono esto porque es un elemento más que toda economía, particularmente la economía de mercado, tiene sus reglas de juego, pero esas reglas se tienen que cumplir para que la economía de mercado funcione. Y si las reglas no se obedecen, no se ponen en práctica, pues no se puede esperar mucho. Ahora bien, para ser justo, al tratar de evaluar el desempeño del gobierno del señor Funes, quiero decir que, como lo he dicho en otras ocasiones, el doctor Arias habló de un caballo renco, pues yo hablo de un caballo amarrado. Uno no puede esperar que un caballo amarrado gane la carrera. Hubieron muchas expectativas en el primer año, en el segundo año, y ahora para el tercero, por ejemplo, las expectativas, pues obviamente no fueron cumplidas, ya es por tercer año consecutivo, y no es por razones equivocadas que el FMI suspendió el acuerdo precautorio. Ahora, lo que no queda claro y que vale la pena explicar es que el acuerdo precautorio es un préstamo que dispone de fondos, no desembolsa. Y si llegara a desembolsar estos fondos, solo sería bajo una sola situación. Es decir, que el sistema bancario entrará en crisis. Pero lo interesante es que esos fondos se utilizarían para salvar a los bancos. En realidad, el comercio exterior es importante, y ahí nosotros consideramos, como colegios de economistas, que el obstáculo mayor para promover las exportaciones es la dolarización. La dolarización ha hecho en un modelo de economía de mercado, en donde se supone que la oferta y la demanda determinan el precio de los bienes, en el caso de la dolarización es totalmente lo contrario, porque ya lo fija a 8.75 por un decreto. Entonces, esto genera una inconsistencia en el sistema. ¿Qué produce la dolarización en el comercio exterior? Hace más caras las exportaciones, hace más difícil, hace menos rentables las exportaciones para nuestro país, y hace más fáciles y más atractivas las importaciones. Y a nivel de Centroamérica, somos el país que menos crece. Tenemos el caso de Panamá, en el 96-2004 creció a 4.7%, y en el 2011 creció a 10.5%, ¿verdad? Entonces, nosotros de esta manera no podemos... Entonces, por esa parte nosotros vemos que las medidas que se están tomando para reactivar el agro a través de este programa de la economía familiar, consideramos que puede dar fruto. Nosotros tenemos que rescatarlo. Somos un país agrícola. Eso de que somos un país industrializado, es una mentira, la que nos dio el ingeniero Heinz. Nosotros somos un país agrícola, y además la parte agrícola del sector agropecuario es un gran generador de empleo. Entonces, nosotros tenemos que rescatar. ¿Cómo es posible que un país pequeño, por las malas políticas, tenga tantas tierras ociosas? Pero, 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 ¿cuál es la...? ¿Este es el segundo piso? No, pero ves que hay un préstamo. Pero va a dar bajas tasas de interés y plazos más largos. Pero, ¿cuál es la capitalización? Que es lo que necesitan los pequeños agricultores. Miren, los pequeños productores, ya sea de la microempresa, la pequeña... No les puede dar crédito. Él no puede dar crédito. Ese banco solo puede trasladar recursos. No, va a dar crédito a través de la banca. No, directamente no. Es de segundo piso. Pues sí, pero va a dar crédito a través de la banca, pero a tasas de interés, pues sí, pero a tasas de interés más bajas y a largo plazo. Y va a haber un fondo de garantía también. Ese banco es un banco raquítico. Y lo que tú estás diciendo del capital... O sea, yo creo que la banca es importante. Correcto. La banca que tú... Es lo que es la banca de mercado. Pero ese banco que han creado, es un banco que no va a poder hacer nada. Hay que fortalecerlo. Es igual al BMI. Pero Mauricio está haciendo un planteamiento que me parece que es respetable, muy interesante, que frente a esta situación, como ustedes la describen, hay nuevas expectativas. Pero ese banco no, yo lo he estudiado. Hay que fortalecerlo. Hay que crear una banca de desarrollo fuerte. No, pero es que... Hay que fortalecerlo. Es que tenemos que comenzar... ¿Cuál es su capacidad de movilizar fondos? Pues, 200 millones de dólares. Sí. Solo en circulación en el país hay 800 millones. Pues, entonces, 200 millones se convierte, básicamente, en una gota en el pozo. Pues, no es suficiente. Argentina es un buen ejemplo. De la desdolarización. Y no solo de la desdolarización, sino que de los efectos negativos de la dolarización. Y del neoliberalismo. Ellos, ellos, antes de ese problema, ellos entraron en una crisis, porque sus exportaciones se volvieron menos competitivas, con Brasil, con Uruguay, con todos los países. No, y porque los saquearon financieramente. Tienen tres meses, le sacaron 130 mil millones de dólares. Y luego se encarecieron los costos de producción en Argentina. Entonces, ellos, si nosotros analizamos el comportamiento del Producto Interno Bruto de Argentina, antes de que se tomara la decisión de desdolarizar, realmente ellos iban para abajo. El desempleo, las manifestaciones de la pobreza creció. Cuando ellos desdolarizaron, claro, hubo una convulsión, porque no es una cuestión que solo desdolarizamos y ya todo sigue igual. Hay un ajuste en la economía. Pero, además, una cosa, mira, yo creo que no solo es desdolarizar. La desdolarización lleva un paquete de medidas. No, correcto, porque nosotros tenemos un nivel de endeudamiento terrible, realmente, que este gobierno lo heredó y lo ha aumentado todavía, porque no le ha quedado otra alternativa que financiarse a través del financiamiento. A ver, siento que no le ha quedado otra alternativa. Pero, en nuestra opinión, hay otra alternativa. A ver, luego, si yo noto, estamos de acuerdo en que hay que renegociar la deuda. Ah, bueno, ese es el objetivo de este gobierno debería ser, primero debería poner otro equipo económico y sentarse a rediseñar para dónde debe ir la economía, ajustarlo, dejar a un lado el Fondo Monetario, aprovechar que el Fondo Monetario suspendió el convenio y salirse de él, y rediseñar una política económica, y dejar sentado un planteamiento y las bases para que el próximo gobierno pueda realmente entrar a un proceso de recuperar esta economía. Pero para eso hay un elemento central. Dale liquidez financiera al Estado. Mientras sigan, no dándole liquidez financiera al Estado, sino que a los bancos. Mientras no se suspenda, renegocie la deuda. Mientras se siga dando más de mil millones de ilusiones al gran capital en este país. Mientras no se utilice una línea de financiamiento tan barata como es Petrocaribe, del 1% a 25 años, no hay posibilidad de hacer nada más que continuar en lo mismo e irresponsablemente trasladarle el problema al próximo gobierno. Doctor Glover, brevemente, 15 segundos. Creo que ha llegado el momento que la Honorable Asamblea reconsidere la ley de integración monetaria y que la abrogue. Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López.